En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, su Hijo y el Señor, esté con vosotros. Nos reunimos en esta mañana con un corazón agradecido a dar gracias a Dios por todo cuanto hace por nosotros. Pero venimos como somos, sin máscara, sin careta, consciente de que el Señor nos conoce y que Él ve nuestra ofrenda. Acerquémonos, pues, a su altar, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez, pidiéndole, presentándole nuestras necesidades. No sin antes pedir perdón por nuestros pecados. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, arrepentidos decimos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Pedimos y oramos en esta celebración para que el Señor conceda el descanso eterno a sus hijos. Matías, Pilar, Johnny, Teté, Encarnación, Abelardo, Amalia, Carmen, Isabel, Emilia, José y Maricruz en su primer mes de fallecida. Oremos. Míranos, oh Dios, oh Dios, creador y guía de todas las cosas. Amén. Concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitará contra mí? Compadezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en la tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sentillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte. Mis ojos de las lágrimas. Mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El segundo libro es el libro de la letra de James. Take the case, my brothers, of someone that has never done a single good act but claims that he has faith. Will that faith save him? If one of the brothers or one of the sisters is in need of clothes and there's not enough food to live on, or one of you says to them, I wish you well. Keep yourself warm and eat plenty, both without giving them these bare necessities of life. Then what good is that? Faith is like that. If good works does not go with it, it is quite dead. This is a way to talk to the people of that kind. You say you have faith and I have good deeds. I will prove to you that I have faith by showing you my good deeds. Now prove to me that you have faith without any good deeds to show. This is the word of the Lord. Lecture del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros unos de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Tomando la palabra le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Hoy estamos como comunidad de fe celebrando la esperanza cristiana de la muy querida Maricruz. Hoy hace un mes que partió a la casa del Padre. Pues celebramos todo lo que ella creía. Por eso se llama celebración. Porque ¿qué creía Maricruz? En un cielo nuevo y en una tierra nueva que el Padre Dios, a través de Jesucristo, su Hijo, le había ofrecido. Un mes después, nosotros nos reunimos como comunidad, su familia aquí presente, y da gracias a Dios por el tiempo en que nos permitió disfrutarla. Y gracias a Dios porque le concedió la Pascua, el celebrar con él la Eucaristía eterna. Por eso hoy recordamos a Maricruz con fe y con alegría. Los textos de hoy, amados hijos e hijas, hablan de nosotros en tanto y en cuanto somos cristianos. El día de nuestro bautismo, cuando se nos consagró con el crisma, el sacerdote dijo la siguiente expresión. De seguro no la van a recordar porque se bautizaron muy niños. Dice, por el poder de Cristo salvador, yo te consagro sacerdote, profeta y rey. Nos ungieron, nos hicieron otros cristos. Y es por ello que no nos queda más que vivir al estilo de Cristo. Por eso el cristianismo en su esencia no es una doctrina, no es una corriente de pensamiento. El cristianismo es mucho más que todo eso. El cristianismo es un estilo de vida cuyo modelo es el hombre Dios llamado Jesús. Pues como el cristianismo es un estilo de vida y tenemos un modelo, nuestra vida diaria debe ser en consonancia o en referencia a ese modelo. Nuestra vida diaria soportada o guiada por la fe en los momentos difíciles y en los momentos de gozo y alegría. Los textos de hoy nos hablan justamente de esta experiencia. Cuando vemos el texto de Isaías, vemos a un Isaías que recordando o haciendo referencia al siervo de Yahvé, al siervo sufriente, presenta una vida de herida, de sacrificio, de dolor, pero en esa misma vida de herida, de sacrificio, de dolor, está la mano de Dios actuando. Un Dios que no nos deja sucumbir, sino un Dios que se hace el sufriente para sacarnos a nosotros del sufrimiento. Bellísimo también entonces el salmo responsorial. Ya el mismo estribillo nos va diciendo la situación por la que está pasando el orante. Dice, caminaré en presencia del Señor en el camino de la vida. ¿Por qué el salmista expresa esto? Porque ha visto a Dios actuar en su historia. Y cuando él ha visto a Dios actuar en su historia, se ha dado cuenta que no tiene otro Dios a quien servir, sino a este Dios que lo ha sacado de lo hondo de la fosa, que lo ha liberado de la muerte, el Dios que lo ha saciado en tiempo de hambre. Dice, dice el salmista contando su experiencia, me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor salva mi vida. En su experiencia, en el momento difícil, él ha visto a Dios actuar. Pues en nuestra experiencia cristiana, la experiencia de este caminar, de este caminar con Cristo, no podemos perder de vista aquel a quien estamos siguiendo. Y puesto que decía que el cristianismo es un estilo de vida, Jesús también quiere contactar cómo vamos nosotros en este caminar y qué concepto experiencial, porque si ese estilo de vida es un concepto que viene de mi experiencia, ¿qué concepto experiencial tengo yo de este Jesús al que estoy siguiendo? Dice el texto del Evangelio que saliendo de la aldea de Cesarea de Filipo y de camino, como es propio del Evangelio de Marcos, Marcos pone a Jesús en camino y con él a los discípulos. Jesús va enseñando, anunciando el Evangelio, va haciendo todo tipo de milagros y encontrándose con todo tipo de situaciones. Pero en ese camino, con esas situaciones, Jesús va formando a sus discípulos. Y hoy se pregunta, ¿quién dicen por allí que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Está haciendo, como decimos en Latinoamérica, una encuesta a boca de urna, como si fuera un candidato político, él quiere saber si su mensaje está llegando. Y comienzan a compararlo, y lo comparan con los grandes de la historia, con Juan, con Elías. Pero Jesús quiere reducir el círculo de la respuesta y le pregunta a aquellos muy cercanos. Pregunta a ti, pregunta a mí, ¿y tú qué dices de mí? En la experiencia de vida que has tenido con Jesús, ¿qué tú puedes decir de Jesús? Una pregunta para nosotros, ¿qué tú puedes decir de Jesús? Para yo hablar de Jesús, tengo que estar viviendo a Jesús, viviendo al estilo de Jesús. Y por lo que vivo de Él, tener una respuesta a esta pregunta. Pero el abanico se amplía un poco más cuando la pregunta no la hacen a nosotros, sino que nosotros somos el centro de la pregunta. Me explico. Yo soy cristiano, yo soy otro Cristo, yo soy un mingido. Aquellos que no son cristianos, que no siguen a Jesucristo, o que no viven la fe como la vivo yo. Que a diario se relacionan conmigo en la empresa, en el sector donde vivo, en el edificio donde vivo. Mis amigos, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen de mí como cristiano? Por lo que yo vivo, por lo que yo hablo, estoy mostrando a Jesús, al Jesús que yo conozco. ¿Qué está viendo la gente de mí? ¿Un cristiano auténtico, un cristiano, una cristiana de fe, real? ¿O está viendo todo lo contrario? Es decir, no estoy dando testimonio. ¿Qué digo yo de Jesús, primera pregunta, pero qué dice la gente de mí como cristiano, como cristiana? Presentemos nuestras plegarias al Padre, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, diciendo, Escúchanos, Padre. Por los cristianos. Que sepamos llevar las cruces de nuestra vida con convicción y con esperanza. Oremos. Escúchanos, Padre. We pray for our parish, that God may bless all the parish activities which we will begin now, next month. We pray to the Lord, Lord, hear us. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro país, que avancemos en la convicción, el respeto, el bien común y el bienestar para toda la ciudadanía. Oremos. Escúchanos, Padre. We pray for the children and the young people who are beginning the new academic year. May they grow healthy in body and in spirit. We pray to the Lord, Lord, hear us. Oremos. Por todos los que estamos aquí celebrando la Eucaristía. Que sepamos demostrar nuestra fe con nuestras obras de cada día. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros familiares y amigos difuntos. Matías, Pilar, Encarnación, Johnny, Teté, Abelardo, Amalia, Carmen, Isabel, Amalia, 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 Emilia, José, Maricruz, para que el Señor le acoja en el cielo. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Escucha Padre nuestra oración y danos tu Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor Sacamos el momento para profesar nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos Y está sentado a la hecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro Ofrezcamos a Dios nuestros dones Amén 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 Amén. 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 Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Amén. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro, alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, con su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo y acabada la cena, tomó el cáliz, mándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección. Matías, Pilar, Encarnación, Abelardo, Amalia, Johnny, Tete, Carmen, Isabel, Emilia, José, Maricruz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, la Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la advocación del Carmen, patrona de esta comunidad. San José, su castro esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos por sabernos hijos e hijas de Dios, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, un día dijiste a los apóstoles, hoy nos dice a nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con vosotros. Daos fraternalmente la paz. que llamanos de nosotros. Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Cuerpo de Cristo 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 Amén. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto, y no nuestro sentimiento, el que prevalezca siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos a María la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.